Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 10 noticias, vamos a avanzar con la información climatológica, 28 grados se lo comentaba hace un momento, la temperatura de esta hora de la mañana, una mañana bastante calurosa, ya para lo que resta del día se estará presentando una temperatura como máxima de aproximadamente los 37 grados, hay que tomar precauciones. Veamos qué sucede ahora en el pronóstico a largo plazo para mañana jueves, temperaturas máximas 36 grados centígrados, la mínima de 26, el cielo se estará presentando soleado, no hay probabilidad de precipitación. El día viernes y sábado ya el fin de semana, tan esperado fin de semana, temperaturas en un rango máximo de 35 grados en centígrados, mínima de 26, el cielo se estará presentando soleado con solamente un 10% en probabilidad de lluvia. Veamos qué sucede ahora en el estado de Texas, la ciudad de Brownsville, hasta el momento 97 grados en centígrados, en Faringen se están presentando mínimas de 81, el cielo soleado y en McAllen, con 102 grados en Faringen la temperatura máxima para el día de hoy mínima de 80, el cielo se estará presentando soleado. Y en San Antonio, 103 grados en Faringen se estarán presentando en el día de hoy mínimas de 80, el cielo se estará presentando soleado. En Houston, Texas, 99 grados en Faringen la temperatura máxima mínima de 80, el cielo soleado. ¿Qué sucede en Dallas? Temperaturas muy elevadas, llegando hasta los 105 grados en Faringen la máxima, la mínima de 83, el cielo se espera soleado en este día. En el paso Texas, temperaturas de los 100 grados Faringen para el día de hoy mínimas de 77, se estarán presentando ligeras tormentas para el paso en un 10%. ¿Qué sucede en Laredo? Temperaturas muy calurosas, rebasando hasta los 108 grados en Faringen, mínimas de 80, el cielo soleado y en Corpus Christi. Ya para terminar, 93 grados en Faringen se estarán presentando como máxima en el día de hoy mínimas de 81, el cielo se espera soleado para Corpus Christi. Esta fue la información climatológica de mi parte, mi nombre es Daniela Salívar, profesor Saludarle y regresamos al otro lado del estudio.